Este año ha sido un año de muchísima actividad en la que hemos trabajado mucho tanto en lo gremial como en lo social, así que ha sido un año muy fructífero, estamos muy contentos, muy satisfechos con todas las cosas, si bien falta hacer un montón de cosas, siempre están surgiendo nuevas actividades o nuevas necesidades para nuestra gente, pero bueno, conformes con el año y tratando de cerrarlo de la mejor manera, como fue el congreso, la inauguración de nuestro pequeño complejo de cabañas, estamos inaugurando próximamente con todos nuestros afiliados la seccional, si bien se hizo un pre, digamos, una pre-apertura, claro, pre-inauguración, con motivo que estaba toda la regional en Río Gallegos con el congreso, bueno, lo vamos a hacer con nuestros afiliados, estimamos en marzo, ya con todo funcionario. Menudo año con tantos logros, al menos en lo que se refiere al aspecto edilicio. Sí, sí, gracias a Dios coronamos este año, estos cuatro años de gestión, digamos, estos últimos cuatro años con un anhelo que teníamos desde hace muchísimo tiempo, y bueno, lo hemos logrado y esperemos seguir así, funcionando de esta manera, la manera que nos gusta, que a la gente le sirve, viendo los resultados plasmados en obras que le sirven a todos ellos, no solo a la gente de Río Gallegos, sino a la del interior también. Así que bueno, de 10. Rodolfo, para concluir la nota, tu saludo a todos los afiliados, no solamente de la capital, sino de todo el interior. No, por supuesto, sí, a todos nuestros afiliados, compañeros de la provincia de Santa Cruz, a los compañeros de servicios públicos en general, les desearles una feliz Navidad, un próspero año 2012, y que todo comience de la mejor manera, que bueno, acá estamos y estaremos para ellos el año que viene también. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!